En el 2016 estoy feliz con mi fundación Louis Vuitton porque nosotros recolectamos todas las carteritas y después se las damos a la población ¡Mira qué amor! Bueno, en este momento estamos en otra mente de la vida ya tengo una flota de Transantiago tengo unas troncales y alimentables ¡Ay, soy Xoxa, Xoxa, Xoxa de encontrarme con todos ustedes! Soy Priscila Cauca Man y ahora, año 2016, soy vice-rectora académica de la Universidad Santa Elena Conache ¡Con fines de lucro! Estos son los Ejigure 2016 Oye, soy Francisco Javier Ijigure Pérez Cotapos y me he ido fantástico Tengo un puesto en el mercado hoy Benjamin Franklin Street Center ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ah! Con fines de lucro En Gracias por ver el video.